A toda esa gente que quiere fortalecer el abdomen, prepárense. Posición de rodillas, ¿verdad? Posición de cuadripedia. Estamos con las rodillas separadas. ¿Separamos los pies? Ancho de caderas. Separamos las piernas, ancho de caderas. Las manos sujetando el balón. La mayor cantidad de superficie posible. Ok, abarcamos. No al medio, sino a los costados. Teniendo la cola arriba, vamos a flexionar los codos hacia atrás. Como haciendo una plancha. Como una planchita. Primero vamos haciendo algo más suave. Paso a paso, ¿verdad? Eso, primero es este paso. Eso. Hacemos dos más. ¿Los codos no se abren? No lo abrimos, pero no tiene ningún efecto. Ok. Más que nada eso va dirigido al pecho. Y ahí estamos trabajando los tríceps. Pero se siente, se siente magníficamente. Te cuento. El trabajo es extraordinario. Ahora la variante va a ser llevar la cola adelante. Ajustando la cola y el abdomen, vamos a girar adelante. Exhalamos atrás. Inhalamos y hacemos resistencia. 4, 3, 2, 1. Claro. Me quedo ahí. Volvemos ahí. Contamos 4, 3, 2, 1. Y vuelvo atrás. Tomo aire. Otra vez. 4, 3, 2, 1. ¡Buenazo! Ahora hacemos otra variante. Elevamos las rodillas. Y manteniendo la cola adentro, el abdomen contraído. Vamos a quedarnos unos segundos ahí. 3, 2, 1. Y vamos atrás. Le damos la cabeza. Le damos las brazos. Estiramos los palos. Volvemos adelante. Extendemos el cuerpo. Elevamos rodillas. Mantenemos ahí. 4, 3, 2, 1. Y atrás. Vamos a intentar... Es más difícil, ¿verdad? Es más fuerte. Acá trabajamos abdominales y trabajamos toda la cadena del cuerpo. Vamos a elevar una piernita. Vamos. 4, 3, 2, 1. No importa, que tiembla el cuerpo. Tiembla, ¿verdad? Perfecto. Una más, una más. Nuevamente. Arriba. Cambiamos de pierna. Elevamos. 4, cuento. 3, 2, 1. Lentamente atrás. Para estirar, simplemente nos vamos a hacer. A un costadito. La metita entre los brazos. 3, 2, 1. Y cambiamos. Al otro lado. Te digo, qué buenazos esos ejercicios nuevos. ¿Qué trabajan? Tenemos otra variante. Vamos con las abdominales en pareja, ¿verdad? Nos quedamos con una. Y yo te la paso. Perfecto. Y voy subiendo, ¿verdad? Y me encuentro contigo. Y arriba. Excelente. Este ejercicio es súper divertido también. Lo pueden trabajar en la playa. Y complementa. Un balón. Complementa el ejercicio anterior. Fácil. Y mira, todo lo que podemos hacer, Marco, con una simple pelotita, una colchoneta y solamente las ganas de hacer los ejercicios que te enseñamos aquí en el programa. Bueno, aire afuera, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y ahora nos quedamos hacia adelante. Vamos a hacer una respiración. Simplemente llevando las piernas adelante. Momento de espermas del programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¿Verdad, Luis? Sí. Invitarlos a que entrenen todos los días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gonzalo. Que nos sigan siempre viendo. Ya que tenemos 100 programas, 100 más. Así será. ¿Marquito? No, gracias a todos los televidentes que han venido siguiéndonos toda esta temporada. Es importante que hagan deporte y que nos hagan contigo, Yanita. Y con ustedes, por supuesto. Y yo les quiero acá mandar un saludo muy especial a nuestros oficiadores. Y bueno, todos los oficiadores que estuvieron con nosotros a lo largo del año. Calciron, Midea, Odontoral, Alpaya, Hinojosa. Muchísimas gracias a todos los doctores. Y sobre todo a ustedes. Y también, sobre todo, al equipo humano maravilloso que está con nosotros aquí en el programa 100% Fitness. Los adoro. A Rafael Polnete, mi productor. Gisela Ortega. Hernán del Rosario, mi flaquito que hizo dos cámaras mucho tiempo. Él solo. Ahora que se incorpora nuestro equipo. Jorge Moreno. Señor Vargas. Que lo adoramos. Víctor Parra. A Jackie, que nos está hoy con nosotros. Espero que le mandamos también un saludo muy especial. Y a mi familia, que los quiero, los amo muchísimo. Vos son mis hijos. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa con más aquí en 100% Fitness. Chao. Hoy día estamos grabando para el 18. Este programa tan especial para ustedes. Cumplir 100 años Su programa no se cumple